Hace mucho tiempo, cuando recién comenzaba con esto de las investigaciones paranormales, algunos investigadores, con más experiencia y conocimiento que yo, me advirtieron de que a algunos sitios era mejor dejarlos tranquilos. No porque estos sitios puedan despertar, ya que nunca han dormido, sino porque uno nunca sabe lo que estos sitios pueden despertar en uno. Bienvenidos al monasterio. Nos dirigimos con Pau y Sergi, que es parte del equipo de producción, desde Barcelona a Madrid. Allí nos reunimos con Álvaro, quien nos prometió que tenía un lugar lleno de actividad paranormal para investigar. Este monasterio tiene una larga historia, parte con la orden de los monjes Trapa, como que trapense. Lo trataban como un caserío, ya que había diversas partes que lo formaban, como una iglesia, que allí sí que era donde estaban los monjes, pero por culpa de la gripe que les afectó en 1921, fallecieron casi todos, se quedaron unos muy pocos, y entonces ya dejó de ser como un sitio para culto religioso. Después de este monasterio fue entregado o lo compró un ciudadano aquí del pueblo. Y a partir de allí, pues empezó a familiarizarse con el lugar y empezó a traer gente para que viva aquí con él. Familias humildes que no tenían donde construirse una casa, él les hizo aquí su hogar. Y a partir de allí, pues empezaron a crear como una gran comunidad, junto al terrateniente que era un señor con mucho poder económico. Y a medida que fue pasando el tiempo, estamos hablando de 1930, después del 38, 36 aproximadamente, por la guerra civil se le requisó a este ciudadano y en este lugar se formó un búnker, se creó un búnker. Y después que una vez terminada la guerra civil, este monasterio se le devolvió a la persona, a su respectivo dueño. Desde entonces que la gente viene aquí a usarlo, pero no de muy buena forma, hemos estado indagando y hemos visto que vienen a hacer fiestas de todo, está un poco desmontado el lugar, en estado deplorable algunas habitaciones. Hace poco, dos adolescentes perdieron la vida por una sobredosis en una fiesta clandestina realizada en este lugar. Como siempre, hice una videollamada con David y le mostré imágenes del lugar, para ver qué podía percibir. Casi de inmediato, me dijo que podía contactarse con el presunto espíritu de una mujer que habría fallecido ahí. Esta llamada nos acompañará durante todo el programa. Conectándome más en profundidad con esa mujer, hace referencia a una especie como de gruta, y hace referencia a ese lugar y que cerca de allí está el niño. Pero no logro entender si habla de un cuerpo, de un espíritu, si que hay algo cerca de ese lugar religioso que necesita como ser observado, como ser descubierto. Se comenta también, se comenta, en el pozo cayeron dos niños. De eso no hay información, pero sí está ese comentario. En un lugar de la casa también una vez estuvieron tres chicos y estaban ahí como supongo haciendo rituales satánicos o no sé qué estaban haciendo, pero nada bueno. Y entonces dicen esos chicos, adolescentes, que escucharon gritos del piso de arriba, y el piso de arriba es inaccesible. Hay como mucho olvido, como personas que quisieron olvidarse de lo que ahí pasó, y espíritus que piden reconocimiento, piden ayuda de que se recuerde o se sepa lo que sucedió. Pero sí que hay hechos muy violentos en poco periodo de tiempo. No me da una sensación de tranquilidad ni de paz en el lugar, sino te hace estar preocupado y 100% atento a lo que puede estar surgiendo o ocurriendo alrededor tuyo. Pues al llegar aquí mi sensación ha sido totalmente diferente a otros lugares, ya que me he sentido como más así tenso, he notado como presión un poco. Entonces, sí se puede ver hechos violentos en el presente, pero que tiene una réplica exacta de lo que ocurrió en el pasado. Y el verdadero desafío de este lugar es resolver lo que pasó antes para que no se siga repitiendo en el futuro. Está considerado como uno de los lugares que tiene bastante carga energética negativa y bastante activa paranormal. Con mucha expectativa y muchos equipos, nos dirigimos a investigar este lugar. Pero nunca hubiese imaginado lo que este lugar nos tenía deparado. Y mucho menos, cómo me afectaría. Ya estamos en la puerta de lo que es la capilla de este monasterio abandonado, aquí en Madrid. Estamos con Álvaro, que ya lo conocen, escucharon su testimonio. Y con Héctor Quirós, también especialista sobre todo en parafonías o psicofonías, que hoy nos acompaña. Muchas gracias Héctor. De nada, Nacho. Así que vamos a comenzar la investigación. Lo que va a suceder ahora es que Héctor, Álvaro y Sergi, que están en esta cámara, van a hacer algunas experiencias según lo que ya ha documentado Álvaro. Acá, correcto. En este sitio. Y Pau, que está filmando en esta cámara, y yo vamos a recorrer otros sitios de este monasterio abandonado. Bien, así que vamos a ver qué nos depara este monasterio aquí en Madrid. Bueno, ya estamos con Pau, que está filmando. Nuestros compañeros quedaron en la capilla, alejados de la zona que vamos a investigar. Vamos a entrar a una zona que era de almacenamiento, donde se han documentado por otros investigadores algunos fenómenos extraños. Y también vale decir que está en el edificio, que desde que llegamos es el que tiene como, o sentimos que tiene una energía un poco extraña. Así que vamos a ver qué podemos documentar. Cuidado, Pau, acá. ¿Vas bien? Recuerden que estoy con el audio amplificado, con esta grabadora digital, y auriculares para amplificar justamente mi audición. Vamos a recorrer el lugar. Están estos como depósitos. Hace mucho frío, ¿eh? Hoy hicimos una entrevista aquí, le hicimos a Álvaro la entrevista, y no hacía tanto frío como ahora. Mucho frío. Esta zona particularmente me transmite como mucho frío. Es como, no hay una huella energética de algo manifestándose, pero sí hay mucho frío como resultado de cosas que suceden alrededor. Voy a encender el detector de campos electromagnéticos. Está en cero. La verdad que hace mucho frío y no es la misma sensación que teníamos hoy, ¿eh? Yo no tengo la misma sensación. Siempre digo que el primer instrumento de un investigador es su propio cuerpo. Estaba tan concentrado en tratar de conectar con el lugar que no me di cuenta que estaba comenzando a afectar a Pau. Pero tengo mucho frío ahora, ¿eh? Espera, Nacho. Me voy a quitar la mochila. Sí, tranquilo. Presten atención a mi actitud ahora. Estoy atento, alerta. Quizás inconscientemente reaccionando a lo que estaba a punto de pasar. Bueno, estamos teniendo variación del campo eléctrico. Ahora no. Cuando... Ahora lo voy a mostrar. Está en cero ahora, pero en un momento determinado cambió el... Uno con uno. ¿Escuchaste? Escuché como un... susurro muy leve. Sí. Como un... Sí, sí, tal cual. Muchas gracias. 300 de campo eléctrico. ¿Lo estás tomando? Hice un salto a 300. 1,4. Este dispositivo no es tan sensible, ¿eh? Estoy diciendo que estoy sintiendo como una energía diferente y los campos eléctricos variaron. Este aparato objetivamente lo documentó. Bueno, ahí grabé pasos. ¿Los escuchaste? Sí. Puedes acercarte a nosotros o si quieres... ¡215! ¡70! ¡3,9! Esto es muy fuerte. Ustedes vieron que estaba en cero. Pasamos por este mismo sitio. No hay nada eléctrico en este sitio, ¿eh? No le encuentro explicación a esto que estamos viendo. ¿Lo estás grabando, Pau? Pum, cero. Otra vez. 300. Es mucho. Creo que nunca habíamos captado tanto. De campo eléctrico creo que no. cero. Pum. ¿Pero qué es lo que puede estar generando esto? Estoy buscando una explicación objetiva. Bueno, ahí grabé pasos. ¿Los escuchaste? Sí. Bueno, ahí grabé pasos. Lo que escucharán a continuación solo fue capturado por el micrófono de la cámara de Pau. Mi grabadora digital y mi micrófono no lo grabaron. Presten atención a la siguiente parafonía clase A. Voy a dejar este aparato, ¿sí? Recuerden que comenzó esta variación cuando le dije que podía tomar energía de cualquiera de nuestros equipos. Estamos con baterías, con grabadoras, con cámara, con un LED. Entonces, lo voy a dejar aquí. Nacho. ¿Qué? Dijo que no. ¿Cómo que no? ¿Qué dijo? Pero muy claro. Dijiste, voy a dejar esto aquí y se escuchó. No. Pero clarito, clarito, no tengo dudas. No. ¿Eh? Nacho. ¿Qué? Dijo que no. ¿Cómo que no? No. ¿Eh? Nacho. Bueno, estamos teniendo actividad. La verdad que no puedo explicar de dónde salen estos campos eléctricos. Obviamente la grabadora digital no lo afecta de esa manera. Miren, lo voy a acercar mucho más. Y no dispara esto a 300, como lo vimos. O sea que la grabadora no es y no tengo ningún otro dispositivo cerca del aparato. La cámara está muy lejos. Como estábamos teniendo tanta actividad, decidí utilizar otros equipos. Un sensor de movimiento, un RENPOD y el mismo detector de campos electromagnéticos que estaba utilizando. Sin embargo, ninguno de ellos se activó o nos dio respuesta alguna. Lo que sí comencé a sentir es una fuerte presión en el pecho, un dolor en la frente y muchísimo frío. Hacía tiempo que no sentía esto, ¿eh? Mucho tiempo. Es una sensación que la he tenido en lugares como la estancia El Trío, en Uruguay. En lugares que no son positivos. 248, 200, 1,4. Lo voy a acercar a mí. Me voy a tranquilizar. 8,4, ¿no? La sensación que estoy teniendo ahora... 6,6. La sensación que estoy teniendo ahora, por lo menos, estamos validando objetivamente que el campo electromagnético a mi alrededor cambió. Ok, si eres tú que lo estás haciendo sonar, que estás aquí conmigo. Ok. Deja de hacerlo sonar, por favor. Tengo una presión en el pecho, les pido disculpas, que hable un poco lento, pero esto del lugar me está afectando, soy consciente de ello. Y trato de mantenerme equilibrado, ¿sí? Para que no me afecte. Y genera mucho electromagnetismo, muchas corrientes magnéticas de aire, y si entra en contacto con nosotros es como un hormigueo o una sensación como si hubiéramos tocado algo más bien eléctrico y nos genera como una confusión mental. O sea, no va a ser una sensación nada gratis. Miren, o sea, quiero marcar esto que es importante. Siento como... no siento esta presión en el pecho, ya me siento un poco mejor, más liberado. No siento el frío en el brazo. Y esto no marca nada. O sea, objetivamente lo que estoy diciendo es que mi sensación tiene que ver con la variación de campos electromagnéticos y campo eléctrico a mi alrededor. ¿Sí? No estamos afirmando con esto de que sea un espíritu o que sea una energía inteligente. Obviamente es una hipótesis de trabajo. Pero el objetivo es que mis sensaciones, que obviamente son subjetivas e imposibles de transferir a través de la cámara, sí se ven reflejadas con variaciones de campos electromagnéticos. Decidí utilizar el SB7 para ver si obtenía alguna respuesta con este equipo. Frío, frío. ¿Qué eres? Mirá, está picando, está picando. Inmediatamente después de que Pau me avisa de que está pitando el detector de campos electromagnéticos, sale una voz del SB7. No entendemos exactamente qué dice. Si ustedes sí, dejen su opinión en los comentarios. ¿Qué eres? Mirá, está picando, está picando el monote. ¿Qué eres? Mirá, está picando, está picando el monote. Mirá, está picando. Tengo gransia de vomitar. ¿Te sentís mal? Sí. ¿Querés parar? Lo agradecería. Un momento. Ok, tranquilo, tranquilo. ¿Querés que agarre la cámara? Guardo esto. Espera, espera. Cuando estamos hablando de un cúmulo o de un campo electromagnético grande afecta, descompensa las mediciones propias del cuerpo. El cuerpo no sabe que está midiendo, no entiende bien la temperatura, empieza a intentar compensar, puede dar desde vómito, diarrea, porque el cuerpo busca cómo tener esa compensación, se apresura, sabe que hay un problema pero no identifica cuál. Esto acá, pásame la cámara si quieres. Dale, está grabando. Bueno, ahora Pau, me quedé con la cámara, Pau se fue, se sintió muy mal. Bueno, es algo también característico de estos sitios. Bueno, ahí está Pau. No sé si me siento mejor fuera o dentro. ¿Sí? ¿Estás para seguir? Sí. Sí, sí, ha sido un momento que no sé. Te paso la cámara. Bien. Vale. Acá tenés auriculares. Ok. Vamos a detenernos. Pau acaba de salir porque se sintió muy mal. Yo entiendo que hay que parar un poco. Vayamos a tomar un poco de agua. ¿Sí, Pau? Y volvemos. ¿Sí? Vamos a ver también cómo les está yendo la capilla a nuestros compañeros. Tomamos un poco de agua, respiramos, nos tranquilizamos y volvemos con otros equipos a ver si la energía ha sido siendo la misma, ¿bien? Mientras estábamos con Pau en este lugar, nuestros compañeros dejaron varios equipos sobre el altar de la capilla de este antiguo monasterio. Aparentemente, lograron comunicarse con el presunto espíritu de un soldado que estuvo aquí durante la guerra civil. Mira, coincidencia, yo soy capitán de ejército. Si eres soldado, yo te ordeno que toques alguno de los equipos, por favor. Pero hay otra energía como de servidumbre, como si fueran testigos de lo que en ese lugar ocurrió, que son quienes más probabilidad tienen como de dar nombres, dar datos, porque hay como una necesidad de hablar lo que no se pudo hablar en ese momento. Es como si fueran prácticamente esclavos de esas familias que estaban en el lugar. O sea, como gente que si vos le decís, hace esto, lo va a hacer. Sí. Sí, porque buscan hechos que se sepa que al haber ocurrido hechos violentos, el lugar va a tender a seguir llamando con la historia y con el tiempo hechos violentos y no reconocimientos. Entonces, viene esa otra energía como buscar, mover y que se sepa que ocurren cosas. Si quieren comunicar con nosotros, ¿no es cierto? Quieren que sepamos de ustedes. Bien, nosotros tuvimos con Pau, o sea, una experiencia bastante, no sé cómo calificarla, pero obtuvimos respuestas inteligentes, grabamos psicofonías, ruidos. Entonces, nosotros lo que les decimos es que lo que sentimos y documentamos objetivamente en esa zona es como algo muy denso, muy pesado. Entonces, lo que les queremos proponer es ir ahora a recargar un poco de baterías, porque nuestras baterías volaron. No, yo ya me quedé sin batería ya. ¿Volaron? Igual que acá. Y ir a esa zona, pero con la cámara de registro biométrico, con ustedes, y ver si podemos documentar algo similar o si la energía ya cambió. ¿Les parece bien? Sí. Luego de un breve descanso, volvimos con todo el equipo y más aparatos al mismo lugar donde habíamos estado en la primera etapa de la investigación con Pau. Y de inmediato, comenzamos a hacer alguna experiencia. Vamos a mostrar en cámara, por favor, que está en cero. Bien, perfecto, ya está visto. Entonces, hay cero variación de campo electromagnético y cero variación de campo eléctrico. Todo cero. Estamos en un sitio donde no hay corriente eléctrica. Nada. Bien. Entonces, vamos a empezar a ir hacia el sitio donde con Pau tuvimos variaciones muy altas. Bien, quietos. Quietos. Bien. Gíralo a cámara. Acaba de activarse. Acaba. Sí. Bien. Y se activó cuando dije que íbamos a ir a ese sitio. Exacto. Bien. Y vamos a seguir acercándonos a la zona. Nos vamos a acercar a esta zona. 12 con 3, 14 con... O sea, cada vez que digo... Nos vamos acercando, empieza a pitar. Empieza a pitar. Empieza a captar algo. Dijimos al principio de que estamos en un lugar donde no hay... Y captan los dos. Campo eléctrico y campo electromagnético. Eso es lo que quiero remarcar. Son dos cosas totalmente distintas. El eléctrico con el electromagnético. Exacto. El eléctrico quiere decir que hay corriente. Comprenderás que aquí no hay. Bien. Vamos a acercarnos a la zona donde estuvimos con Pau. 41 con 4 y 3, 80. 170.5, 267 con 20. Bien. Da un paso más, por favor. Eso. Hasta ahí. ¿Querés que baje un poco? Sí, por favor. Cuidado, Álvaro. ¿Te puedes acercar hacia mí? ¿Hay algo aquí? Yo. Eh. Escuché, escuché cosas. ¿Hay algo aquí? Yo. Eh. Escuché, escuché cosas. Yo. ¿Eh? Yo. ¿Eh? Como ven, yo voy con la cámara de registro biométrico. Sin embargo, no la estaban mirando mientras conversaba con el equipo de lo que habían escuchado. Pero ustedes, presten atención a lo que captura la cámara mientras no la observaba. Yo he escuchado algo. Esperen, 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 un momento, un momento. ¿Tú escuchaste algo? Sí. ¿Qué escuchaste? Yo he escuchado un yo. ¿Tú? No. Escuché un no, pero... Yo también me doy la sensación que era un no. Yo escuché un, un, como dice Sergi, un yo. Ok, todos lo escuchamos. O sea que fue algo corpóreo. Ok. Mientras converso con mis compañeros, no me percato de que sobre esta roca, aquí donde señalamos ahora, aparece una pequeña figura. Que, por momentos, está perfectamente definida. Desde el plano de Sergi, aquí, se puede apreciar perfectamente que no hay nada en ese sitio que se asemeje a una figura humana. Conectándome más en profundidad con esa mujer, hace referencia a una especie de como de gruta y hace referencia a ese lugar y que cerca de allí está el niño. Pero no logro entender si habla de un cuerpo o de un espíritu que necesita como ser observado, como ser descubierto. Y fue a la pregunta de Álvaro, a mi pregunta, perdón, de si había alguien aquí. Con mucho cuidado, que aquí los escalones ya casi no son escalones. ¿Quién se encuentra en esta zona, en este lugar? ¿Te puedes acercar hacia mí? Hay algo acá. Hay algo acá. Aquí. Aquí, ven Álvaro. Pau, enfoca hacia aquí. Hay algo aquí. Está enfrente de mí. Desapareció. Estaba aquí. La gente lo va a ver perfectamente. Quiero mostrar, por favor, de que no hay nada dentro de este lugar que pueda hacer confundir a este software con un ser humano. Nada. ¿Te puedes acercar hacia mí? Si bien el software de este equipo también puede ser confundido por altos y bajos contrastes, lo que me sorprende de esta captura es que por momentos está perfectamente definida y al mover la cámara se mantiene en su sitio. Pero más dudas me dejará lo siguiente que documentamos con este aparato. ¿Vieron que el detector de campos no sonó más? No. Aquí abajo no. No. Y arriba, desde que entraste en la puerta, tampoco. 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 Bien. Gracias. Si vienes un poco más cerca... Ahí. Perfecto. Muchas gracias. Un poco más cerca, por favor. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente aparece una figura pequeña, como en una especie de posición infantil. Pero lo interesante de esta captura no es la aparición en sí, sino que parece responder a lo que le pido. Si vienes un poco más cerca... Ahí. Perfecto. Muchas gracias. La figura vuelve a aparecer unos centímetros más adelante, más cerca de mí, pero en la misma posición. Lo que resulta realmente interesante. Un poco más cerca, por favor. Gracias. ¿Y si dos podían ser casualidad? ¿Tres? Ya es algo extraño. Realmente nos deja sorprendidos, porque fue la única vez en la noche que esto sucedió. Luego que esta figura desapareció, volví a sentir aquella molestia que había sentido al principio de la investigación. Prende la luz, por favor, porque yo me tengo que ir de acá. Disculpen, ¿eh? Mi grabadora digital fue la única que capturó esta extraña voz. Al principio no entendemos qué dice, pero distinguimos nítidamente el se va al final. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? Que abajo no, no hacía nada. Y, y re... Miren esto. Estábamos, ¿a cuánto? ¿A un metro? Y no sonaba. No. Y quiero, quiero también decir, como lo dije antes, que coincide con mi sensación. ¿Sí? O sea, coincide con esta sensación que estoy teniendo. Álvaro, ¿qué puede generar aquí? Nada. Nada. Pero está sucediendo. Siempre lo que he dicho, cuando no hay una respuesta lógica a lo que pueda suceder, ya entra la parte paranormal. Entonces, yo a eso, no le encuentro una respuesta lógica. Y mira las fluctuaciones que hay. Le pedí a Sergi que me acompañe para utilizar el SB7. Salió una voz femenina muy nítida, pero no entendemos exactamente qué dice. Si ustedes sí, déjenlo en los comentarios. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Quiero que digas mi nombre para saber si estás conectando conmigo. Me pareció escuchar Ignacio. Sí, sí, sí. ¿A alguien más le pareció escuchar lo mismo? Y escucho perfectamente Ignacio. Héctor y yo escuchamos en tiempo real mi nombre, Ignacio. Sin embargo, en postproducción no me quedó tan claro. De todas maneras, se los dejamos aquí para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Quiero que digas mi nombre para saber si estás conectando conmigo. Quiero que digas mi nombre para saber si estás conectando conmigo. Siento como que tengo que ir para este lado. ¿Estás por aquí? ¿Dijiste mi nombre? Sintiendo esta extraña conexión, decidí bajar solo para una última prueba. Te quiero ver antes de irme. Aquí estás. Aquí estás. Gracias. Nos vamos a ir. Muchas gracias. Primero les quiero agradecer a todos mis compañeros. Obviamente, Pau, Sergi, Álvaro, Héctor, por acompañarme en esta segunda experiencia en este sitio aquí. Después haremos conclusiones, pero creo que esta es una buena forma de dar por terminada esta investigación aquí. Estamos prácticamente sin baterías en todos los equipos. Así que, nada, nuevamente agradecerte, Héctor, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Nacho. Muchas gracias, Chico. Y, obviamente, Álvaro. Nacho, sabe. Siempre dispuesto a apoyar. Así que vamos a dar por terminada esta, yo capaz que diría, primera investigación en este lugar. No lo sé, quizás volvamos, quizás no lo sabemos. Si les parece, vamos rumbo a la base y damos por terminada la investigación en este monasterio abandonado que realmente me dejó impresionado. ¿Vamos? Vamos. A lo largo de los años son contados los lugares que me han afectado tanto como este monasterio. Cuando nos enfrentamos a un fenómeno paranormal, el fenómeno puede como empatizar con alguno de los integrantes más que con nosotros. Pero siempre hay alguien que empatiza para manifestarse y hay otro que empatiza para echarlo. Tengo ganas de vomitar. ¿Te sentís mal? Sí. ¿Querés parar? Lo agradecería. Un momento. Ok, ok, tranquilo. Pero de lo que sí estoy seguro es que en este lugar no se manifiesta solamente una historia. Es como que está tan mezclada toda la energía y tan mezclado el pasado con el presente, que realmente es un fenómeno aplastando al otro y manifestándose con el otro, encastrándose una cosa con la otra. Si eres soldado, yo te ordeno que toques alguno de los equipos, por favor. Conectándome más en profundidad con esa mujer hace referencia a una especie como de gruta y hace referencia a ese lugar y que cerca de allí está el niño. Si vienes un poco más cerca, ahí, perfecto. Muchas gracias. Este lugar nos dejó muy claro que si queremos remover su historia, tendremos que estar dispuestos a soportar los rastros de su actividad paranormal. Y no viviré dormido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!